Los cupcakes o torticas de sabores pequeños pasaron de ser un hobby a hacer el trabajo de sus vidas para este par de jóvenes empresarios. Cupcakes Factory es una empresa que se especializa en personalizar los pedidos para los clientes, es decir que el cliente puede elegir cómo quiere su cupcake, qué le quiere poner, si quiere una foto, si quiere un muñeco en especial, si quiere un diseño hecho por el mismo cliente, nosotros nos encargamos de hacer eso posible. Nace debido a una necesidad económica, ya después esto se vuelve un poco más serio, todo lo hago yo solo, lo reparto y hago los cupcakes, en principio los vendía en la universidad a mis amigos y a los vecinos del conjunto, ya después el voz a voz fue algo muy importante y la publicidad por las redes sociales. Diego y Mary jamás se imaginaron que esta empresa crecería tanto, han tenido que cambiar de espacio varias veces y han logrado con la mezcla de sabores novedosos un lugar en el mercado. Bueno esta es la parte de chocolatería, aquí es donde empiezan a surgir todos los sueños, todos los deseos de los clientes, todos los mensajes bonitos para todos sus seres queridos, entonces aquí se escogen las letras para cada uno de ellos. Esta es la parte de hornos, aquí es donde se hornean todas las tortas, los cake pops, los cupcakes, los brownies y aquí es donde sale toda la parte de producción para ya que cada uno empiece a hacer el pedido de cada uno de los clientes. Esta es la parte de diseño, se hace minuciosamente qué es lo que quiere el cliente, qué diseño quiere, cómo lo quiere, aquí es donde se encargan de ponerle un poco más de sabor a los pedidos, se usa la nutella, el chocolate, el arequipe. A cada porción y bocado le imprimen su sello personal, que los hace diferentes y apetecidos en el mercado, tanto que se pueden dar extrañas coincidencias. Una anécdota aquí en la empresa fue una vez que una pareja estaba cumpliendo aniversario y los dos decidieron darse el mismo regalo, pidieron casi que lo mismo porque tenían los mismos gustos y nos pareció muy gracioso porque de todas las empresas de Bogotá que elijan a la misma empresa para dar el mismo regalo y pidan prácticamente lo mismo, pues nos pareció algo muy especial. Este es un ejemplo empresarial de cómo la creatividad de un joven y su socia que empezaron en su cocina haciendo cupcakes se puede convertir en un negocio rentable que le da trabajo a más de 18 personas.